Gracias, señor presidente. Bueno, una de cal y una de arena. Por un lado, mal no solo por el Partido Socialista, sino por todos los partidos grandes que están intentando hacer partidismo del pacto de Estado, un pacto de Estado que hicimos entre todas y que nos costó muchísimo de sacar. Entonces, hacer partidismo mal. Aún así, Ángeles, que nos conocemos mucho ya. Aún así, la verdad es que, por nuestra parte, a favor, evidentemente, los números y las cifras son aplastantes. Hay dos millones y medio de personas víctimas de trata detectadas, de las cuales el 80% son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero eso solo le apunta el iceberg, porque se estima que por cada víctima de trata que hemos detectado hay 20 víctimas más que no hemos detectado. Por tanto, estamos hablando de en torno a 50 millones de víctimas de trata, de las cuales 40 millones de personas son víctimas de trata por explotación sexual y de las cuales el 80% son mujeres. Por tanto, sí, esto es un problema de patriarcado. Y con todos estos datos, la verdad es que, por nuestra parte, no entendemos cómo estamos debatiendo, como demócratas y como defensores defensores y defensoras de los derechos humanos, debería ser una obligación hacer algo para acabar con esto. Pero es que, además, con todos estos datos deberíamos de preguntarnos cuál es el modelo de sexualidad que estamos construyendo y si realmente en una sociedad igualitaria se puede comprar el consentimiento sexual. ¿Y si se puede comprar a cambio de qué? ¿Cambio de dinero, a cambio de libertad, a cambio de supervivencia? ¿Realmente se puede comprar el consentimiento sexual? Mira, señora Patricia, solo el 5% de las mujeres en situación de prostitución reconocen y faltaría ver en qué condiciones que lo hacen por voluntad propia. Solo el 5%. Somos el tercer Estado del mundo en consumo de prostitución por detrás de Tailandia y por detrás de Puerto Rico. Esto no nos deja en una buena situación. Y siguen habiendo 40 millones de personas en situación de explotación sexual. Por tanto, como feministas, como demócratas y como defensoras de los derechos humanos, debemos legislar para ese 95% que sí que están explotadas. Debemos de hacerlo y debemos de hacerlo cuanto antes. Muchas gracias, señora Sorlí.